Vamos con Héctor Zandarty, Héctor Zandarty, Héctor Zandarty, fíjate que Héctor Zandarty contó un secretillo, una anécdota con Fernando Colunga y es que según narra Héctor Zandarty que para empezar dice que con todo respeto, con toda paz, con todo respeto, que no tiene una mala intención la anécdota, sino que quiere dar un mensaje, bueno resulta que él cuenta que era amigui de Colunga cuando los dos iniciaban en televisión, los dos buscaban oportunidades, Zandarty iba para galán de telenovela, pues es que primero, primero fue cantante, no? Si, Zandarty, triunfó con una canción allá en su, en su país, Guatemala, ajá triunfó, triunfó y luego entonces le dijeron pues vete a México y entonces vino a México y según lo que narra pues ahí se topaba con Fernie Colunga, cuando ninguno era famoso, exacto, Fernando también iba empezando y entonces él dice que una vez estaban plática, que plática, que plática, que no, que tú las traes, que no, no sé qué, que, ay que cómo te enchinas la pestaña y que así cosas así, cosas casuales y entonces que en esas cosas casuales están platicando bien sabroso y que de repente mi Héctor Zandarty según dice él, de repente hagan de cuenta, pum, desapareció Colunga y él seguía hablando, o sea Zandarty y Colunga no, ya no estaba, y esto era así, lo abducieron los extraterrestres, me lo robaron, apareció Jaime Maussano, que pasó, total que lo que sucedió fue que Colunga en eso, que estaban sentados, ay es que así me pasó cuando vi correr a Jacqueline Ander y yo dije no, yo ahorita la agarro y dejé hablando al niño de vecino solo, sí, entonces, y así pasa mucho las alfombras rojas, que estás así con el micrófono y luego ves pasar a alguien y corres, y entonces, pues así le pasó, Colunga estaba sentado ahí y cuando ve pasar a un productor muy conocido, dijo no, este que, este no me está contando nada interesante, este y sus pestañas, ay Dios, Mariela del Barrio, corrió, patitas para cuando son, ah, corrió, 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 y entonces al correr, pues se quedó ahí Zandarty solo, y entonces anécdota la cuenta, dice Zandarty que él no la cuenta en mala onda para dejar en mala Colunga y que digamos, ay que payaso, no, no, que mala onda, no, sino que lo cuenta porque dice que para él significa que Colunga sabía a dónde quería ir, cuál era su meta, y que ahora sí que caiga quien caiga, y cómo se, cómo se iba a llegar a la meta, no importaba, pero él tenía bien visualizado, y él no iba a ser amiguis, él iba a trabajar, y a pepenar ahí el que se dejara, y mira, ajá, y mira hasta dónde llegó Colunga, en cambio el Zandarty por andar de platicador y de chismoso, bueno, sí, también triunfó, pero tardó más, pero a los niveles de, bueno, no, sí, Colunga llegó a un, Colunga es el rey de las telenovelas hispanas, a punto, y háganle como quieran, y háganle como quieran, y quien no esté de acuerdo, nos vemos a la salida, el señor Colunga es el mero mero, pero en el caso de Zandarty, pues tardó mucho en llegarle el éxito, y a cuál era su meta, y dijo, ay, te quedas tu chango, yo corro con él, ¿Qué tal la anécdota? Bueno, sí, mamá. Está buena, va. Para no perder de vista el objetivo, es de lo que se trata, ¿no? Correcto, producir. Exacto, pues, qué buena anécdota. Claro que está aderezada con mi, con mi, como dice, con mi humor. Dice, Emma, Justine, D, ok, ya llegó el sin vida de Platón, dice, oigan, ese Platón, John, se me esconde, yo de veras no sé cómo, voy a usar un tutorial, lo prometo, para encontrarlo, y darle, pues, lo que se merece el buen señor ese. Claro. Deberían hacer un Survivor veterano con Pati Pedrito, dice Luis. Oye, pues, hubo la voz señor, ¿no? Ah, pues, Survivor señor. Pues, que les pongan a hacer, este, yoga, cosas. Algo muy tranquilo, algo muy tranquilo, queremos que nadie muera. Oye, Paco Victoria, debería, ay, ay, si hacen ese, deberían de meterme ahí, ahí, métanme, al del señor. No pasa nada, ¿no? Al del señor, porque yo, nada extremo, muchachos. Paco Victoria, deberían de ir a Survivor ustedes a ver qué chisme le sacan a alguien. Si hacen la versión señor, voy, si no, no, si no, no cuenten conmigo, ¿no? Yo como. Daños, Coahuila, nos saluda Leti, eh, HDS. Oye, yo como mi amiga que dijo, yo, yo, hasta al Oxxo me canso, yendo al Oxxo. Dicen aquí, cuando William Levy se sentía como Colunga, dicen aquí, ¿cuándo? ¿Qué pasó? William Levy se sentía como Colunga, se pelearon. Siempre han tenido ahí como el pleito, así tipo Victoria, Verónica Castro y Lucia Méndez, versión masculina, es William Levy y Colunga. Y Colunga, creo que cuando hicieron la de Pasión, ¿no? Ahí se llevaron mal, creo. Pues como que le estaba robando cámara, ¿no? William Levy, que era el primerizo, el novato, y Colunga ya era la estrella. Sí, correcto, es cierto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.